Vaya video más difícil de hacer, y eso es básicamente porque hay un personaje de la serie que todos tenemos la perspectiva de que es alguien más, pero que realmente no es así. De hecho es justificable el por qué nosotros la tenemos en esa posición, pero ¿qué pasaría entonces si te digo que en realidad no es lo que creemos y que de hecho es todo lo contrario? Incluso llegando a ser peor que el propio Gabriela Grez, y que a lo mejor sí existe la posibilidad de que ella sea una de las villanas de la serie. ¿Es decir que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos? No estamos exagerando y lo vas a comprender en este video. Este personaje del cual estamos hablando se llama nada más y nada menos que Emilia Grez, la mamá de Adrien. ¡Wow! No puedo creerlo, no me lo esperaba, ¡qué impactante noticia! Vamos a comenzar con este video. Punto número 1. El misterio de Emily y todo lo que sabemos acerca de ella. La serie ya nos ha contado varias cosas de Emily, aunque no de manera directa, al menos si nos ha dicho cómo era con Adrien y a la vez cómo es que se fue quedando dormida. Hay que recordar el capítulo de Clima Tempestuoso 2. Natalie menciona que a medida que fue pasando el tiempo se fue encariñando con la familia Grez. Y que a medida que se fue encariñando le fue doliendo más el hecho de que Emily poco a poco se fuese quedando dormida. Básicamente es lo que a nosotros se nos ha dicho. Además también Adrien menciona en el capítulo de Festín cuando ve a Natalie caer por todos los daños que ya tiene por el Miraculous del Pavo Real, cómo es que eso mismo le pasó a su madre y que el propio Gabriel Agrez le dijo a Adrien que no pasaba nada. ¡Oso, oso, eso es mentira! Básicamente hizo una comparación de que era exactamente lo mismo. Y como pudimos ver también en el especial de Nueva York, Natalie está en cama ya. Es decir, ya está muy afectada por el Miraculous. De hecho, incluso muchas personas comentaron que durante el especial de Nueva York se alcanzaba a escuchar como un aparato médico. Por lo cual entonces podemos decir que la salud de Natalie claro que está empeorando. ¡Ay, se hace el muertito! Y menciono todo esto por una razón. Porque eso es básicamente lo que le pasó a Emily. Gracias a esta percepción de que Emily fue sufriendo, fue muriendo y básicamente fue quedando en este estado de poco en poco. Y también un poco el hecho de que desconocemos cómo era como personaje o su actitud. Es que la mayoría de nosotros en el fandom siempre la hemos tenido con estos ojos de una mamá buena. De una persona buena que no le haría daño a absolutamente nadie, ¿cierto? Incluso también esta perspectiva de nosotros viene gracias a que Adrienne mismo tiene fotos de ella. Y por lo tanto nosotros también gracias a eso creemos que Emily es buena persona. Pero se habían puesto a pensar que en realidad no lo es. Y es que en diversos episodios de la serie se nos da a entender que Adrienne nunca fue a la escuela. Que su única amiga era Chloe. Y que básicamente la primera vez que fue a la escuela fue hasta que Gabriella Grest se lo permitió. Básicamente siempre estuvo en casa. Todo esto lo podemos deducir gracias a los diversos diálogos que tiene el show, que tienen algunos episodios. Y con base en esto podemos decir entonces que en realidad Emily era exactamente igual a Gabriella Grest. Una persona muy, muy insegura respecto a su hijo y sobre todo muy sobreprotectora. Esto no quiere decir que sea mala del todo, pero a medida que vayas descubriendo los secretos de este video te vas a ir sorprendiendo. Pero de aquí ya podemos deducir que Emily era exactamente igual a Gabriella Grest. No era una buena madre que se preocupaba por el bienestar de su hijo porque creo que nadie en su sano juicio lo tendría encerrado en su casa. Estás enfermo Bruce Wayne. A menos que Adrienne sea un sentimonstruo. Nah, esa teoría ya va más allá y ya haremos un video hablando de eso en un futuro para explicarlo un poco mejor. Pero bueno, el punto es que Emily era sobreprotectora. Así que realmente una buena madre como todos creemos que era, no lo era de hecho. Y aquí entra otro detalle que Mundo Glove nos reveló. Glove es la cadena de televisión brasileña que en su momento en el mes de enero de este año nos reveló que existían más cajas de Miraculous. Y cuando nos mencionó que existían más cajas, mencionó las de los nativos americanos. En ese momento Glove lo pintó como una teoría. Y nosotros lo creímos. Dijimos, bueno, quizás sí sea una teoría. Pero tiempo después y a estas fechas, ya que se estrenó el especial de Nueva York, podemos comprobar que lo que dijo Mundo Glove en ese momento se hizo realidad. Así que básicamente Mundo Glove, al ser también productora de la serie, considero que nos está dando pistas en forma de teorías que podrían ser verdaderas y podrían ser potenciales spoilers. Y no, no es una broma. Dicho esto, tenemos que recordar entonces que Mundo Glove en el mes de agosto subió un video bastante interesante. Y dicho video trataba acerca de Amelie y Emily, las dos hermanas gemelas que tienen un secreto muy importante. Y en este video básicamente Mundo Glove nos dejaba ver la posibilidad de que Emily usó el Miraculous de Mayura y era una super heroína. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Pero nos deja en claro y nos confirma que sí usó el Miraculous de Mayura. Aunque eso ya era obvio desde antes, al menos esto nos lo confirmó. Entonces, basados en todo lo que ya nos ha dicho la serie y todos los medios oficiales, ¿qué podemos decir de Emily? Vamos al punto que realmente es impactante. Punto número 2. ¿Por qué Emily no es buena persona y realmente no hay mucho que admirarle? Antes de continuar con este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Como dijimos, parece que Emily era una madre sobreprotectora que no tenía nada de bueno. Adrien la recuerda con mucho cariño, pero eso no quiere decir que para su visión o para su perspectiva fuera una mala madre. Adrien no sabe nada del mundo. Y mezclando también lo que dijimos al final del punto anterior, es decir, que usó el Miraculous de Mayura, entonces podemos deducir que en realidad Emily es la que realmente estaba interesada en los Miraculous. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué? Recordemos que Gabriel y Emily encontraron el Miraculous de Hawk Moth y del Pavo Real cuando viajaron al Tíbet. Gabriel lo ha mencionado e incluso el folleto que aparece en el capítulo de Volpina lo delata. Sabemos también que Gabriel no usó el Miraculous de Hawk Moth hasta el capítulo de Orígenes, cuando Emily ya estaba en este estado. Eso quiere decir que antes de eso Emily era la única que había usado los Miraculous, ¿cierto? O al menos el del Pavo Real. Y entonces volvemos a la misma pregunta, ¿por qué lo hizo? Muchas personas han mencionado que Adrien es un sentimonstruo y que por eso Emily utilizó el Miraculous, lo cual queda completamente descartado justo ahora porque Emily utilizó el Miraculous cuando lo encontró. Es decir, Adrien ya existía para ese momento. Entonces, si no es un sentimonstruo y realmente Emily no es una superheroína como tal, porque si no probablemente la gente lo hubiera sabido, así como sabe de la existencia de Ladybug, Cat Noir, Majestia y todos los demás héroes, podemos deducir con ese punto que Emily utilizaba el Miraculous en secreto por alguna razón que desconocemos. Pero, repito, si hubiese sido una superheroína, ¿por qué usarlo en secreto y por qué la gente no se enteró? Entonces, eso solo nos deja una opción y una posibilidad. Y dicha es que efectivamente el Miraculous no lo estaba usando para cosas buenas. ¡Ay, cabrón! Te dije que te ibas a impactar de escuchar este video y a medida que hacíamos estas deducciones, te ibas a ir para atrás. Entonces, no me arriesgo a decir que Emily es completamente mala, pero tampoco me arriesgo a decir que era completamente buena. Y de hecho, tenemos otro punto que también te va a impactar y que puede concordar con lo que dijimos hace unos segundos. Punto número 3. La familia Graham de Vanillie es muy rara, muy extraña. Emily viene de una familia llamada Graham de Vanillie que tenía en su posesión, como nos dijeron en el capítulo de Félix, a los anillos gemelos. Los anillos gemelos se ha teorizado que son los anillos de otra caja de Miraculous. Mucha gente menciona que es la de los nativos americanos y es este compartimiento, aunque eso no está confirmado del todo. Podría ser, como podría ser que no. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy similares. En dicho caso de que sí lo sea, probablemente Gabriel ya se habría tenido que haber enterado y no lo hizo, entonces dudamos que sea cierto. Lo que sí puede ser es que sean Miraculous de otra caja de otro lugar en el mundo, ya que muchas personas han mencionado que pueden ser los anillos gemelos de Géminis, que hay otra caja que represente el Zodiaco Occidental. Puede ser, puede ser, pero no está confirmado. El punto de todo esto es que MundoGlove en su video también nos dejó ver que la familia Graham de Vanillie en realidad era una familia de super heroínas. Y al ser MundoGlove quien lo dice, podemos decir que es importante. Si lo dijera cualquier otra persona ajena a MundoGlove o a las fuentes oficiales, probablemente no lo creeríamos. Sería como de, chido, estás muy loco probablemente. Pero lo dijo MundoGlove. La familia Graham de Vanillie entonces se convierte en algo muy extraño. ¿Por qué quiere los anillos? ¿Serán Miraculous? Amelie también era una super heroína y usaba los Miraculous de los anillos gemelos en caso de que sí sean Miraculous. ¿Por qué entonces Emily usó el Miraculous de Mayora si ya tenía conocimiento de otros Miraculous y en su posesión tenía los anillos gemelos? Totalmente estas cuestiones son muy extrañas y hacen que la familia Graham de Vanillie sea una de las familias más importantes para las siguientes temporadas. Pero más allá de todo eso, esto lo único que nos confirma es que Emily actúa de manera muy extraña. Tan extraña que ya podríamos decir que, repito, por tercera vez no es lo que haría una super heroína, ¿saben? Porque actuar con tanto misterio, con tanto drama y con tanta precaución, ¿saben? Este punto es otro contexto para decir que Emily no era quien creemos, no es quien creemos. Y entonces finalmente llegamos al siguiente punto, el cual es punto número 4. ¿Emily es una villana o se convertirá en una villana? Tratar de decir esto justo ahora es algo muy difícil, pero todo el contexto que ya tenemos de la serie, del personaje, de lo que dijo Mundo Glove, de la familia Graham de Vanillie, de los anillos, del Miraculous de Mayora, creo que ya hacen ver que Emily, aunque no sea una villana, no está en esa cápsula de a gratis. Algo tuvo que hacer y algo tiene que ocultar. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. No está ahí solo porque sí, y probablemente Gabriel Agrest lo sabe. Tan lo sabe que en muchos momentos ha tenido mucho remordimiento. Mucha gente se dice y se pregunta, ¿y qué pasa si Gabriel logra que Emily regrese a la vida? En ese caso, entonces, Emily aceptaría que su marido haya hecho todo lo que hizo por revivirla. Y eso lo decimos porque creemos que Emily es una buena persona. Pero repito, después de este video, seguramente tú también estás dudando. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si le da igual? Realmente esas conjeturas no podríamos hacerlas. Y esos cuestionamientos ahora ya han cambiado al saber que Emily, repito, no es la mejor persona que digamos y que de verdad actúa extraño. Y con esto quiero decir que a pesar de que no sea la villana de la serie, o que quizá no sea la verdadera villana después de Hawk Moth o lo que sea, aún así es un personaje misterioso que la balanza, al menos para mí después de todo este análisis, y que a lo mejor ella sabe muchas más cosas que ni el propio Grimorio de los Miraculous o que ni el propio Gabriel Agrest. Mucha gente menciona que está conectada a la familia Burjoa, pero también a la familia de Kagami. Quienes se han mencionado o se ha especulado, eran también guardianes de Miraculous o saben de otras cajas de Miraculous. Y por eso cuando el templo de los Miraculous en el capítulo de Festín regresó, le hicieron particular énfasis a la mamá de Chloe y a Tomoe, la mamá de Kagami. Realmente sí que es algo muy misterioso. Pero ahí se los dejo. ¿Realmente Emily es mala? ¿Realmente Emily es la villana? ¿Por qué pensamos que era buena cuando realmente no se nos ha demostrado que sí era buena, sino todo lo contrario? A lo mejor nunca lo habías visto de esta forma, pero si este análisis te gustó, entonces, ya sabes, deja acá abajo tu comentario, ya que me gustaría saber tu opinión respecto a todo esto. Totalmente, Emily no era quien creíamos. Así que sin más que decir, hemos llegado al final de este video. De tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre un detalle oculto y secreto del cuadro amoroso que probablemente tampoco te sabías y cuando lo veas vas a decir ¡Wow! Sí lo había visto, pero no lo había pensado. Ve a ver este video si te interesa. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde hablamos sobre un capítulo de la cuarta temporada que ya ha sido revelado con un invitado especial. Estoy seguro de que también te va a sorprender. ¡Nos vemos!